Y se descojona. Hola a todos, bienvenidos a las Chorregaventuras de Blood Club. Continuamos con Creax. Ya sabéis, nuestro amigo Georgie que quiere leer y se le ha fundido una bombilla y ha encontrado un mundo del... ...de Coja Chorregas. Así que... Aquí tenemos... ...al perchero de la muerte, este, este, este... ...de Coja Chorrega. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eso... ...da... ...un mal rollo tremendo. Me piro, me piro. O sea, no tengo ni idea de qué pasa aquí. 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 Se queda a uno. No tengo ni idea de qué pasa aquí. 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 Claro, no tengo laucha que es la misma. No tengo ni idea de qué pasa aquí. No tengo ni idea de qué pasa aquí. No tengo ni idea o qué pasa aquí. No tengo ni idea de qué pasa aquí. No tengo intenté ni idea de qué pasa aquí. PんとSUVicopter. ¡No! Prepítico. Muy bonito, variance. V S. Pronto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé por qué me han matado antes, pero me da igual. A ver, pistolas. Oh. 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 ¡Hazlos a todos! Esas mariposas son asesinas. ¡Los van a matar! Pero, pero sí, eh. La complicación de atacar a los dos lados a vez con dos controles diferentes es un reto. ¡Hazlos! Están y al portraitarstiles en la Nelson Vial. El menino tem Samsari. считaines, reciben los dos puertos colegados. Esta es la vida útil. Están es el lleno de seguridad. ¡Hazlos a todos! Si, esto me lo esperaba. Amigo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!